Hola, bienvenidos a este nuevo video del canal y es que chicos estamos iniciando esta semana con muchísima información importante de todos nuestros artistas favoritos que hay el día de hoy no te lo puedes perder por absolutamente nada y vamos a empezar con Miley Up o este día lunes directamente con Miley ya que este lindo artista sorprendió a todos desde un evento que tuvo directamente en Malasia donde viajó muy temprano y donde fue recibido y ovacionado por muchísimos fans quienes se dieron cita en este evento tan especial que vino de la mano de la marca Weirland marca de la cual el artista es su representante y embajador oficial y donde Miley tuvo muchísimo para decir y hacer prácticamente desde que llegó no solamente cantó nos mostró todo su talento y respondió a varias de las preguntas que le tuvieron los fans y donde adelantó en vivo que se viene de su mano un concierto en solitario el mismo que tendría realización en junio asimismo el artista ya había adelantado que vendrá también con lo que será una gira por toda Asia y aunque todavía no hay detalles él ya lo dejó saber recordemos que esta no es el único proyecto que Miley tiene preparado ya que se viene una nueva serie que tiene prevista junto a Apo que será una extensión de Man Suan llamada Shine la misma que podría estarse filmando a finales de este mismo año y es que Miley vive momentos tan bonitos como estos y donde incluso una señora se le acercó para que se tome fotos con su hijo y a incluso le pidió que hable en tailandés a lo que Miley aceptó gustoso el artista no cabe duda que siempre nos conquista en cada momento y oportunidad el día de hoy no fue la excepción y es que quien no ama a Miley verdad quien más está preparado para lo que se viene en junio de su mano déjenmelo saber todo en los comentarios y es que agarrate que han vuelto y han vuelto más juntos que nunca es así como sorprendieron Gemini 4 esta vez en lo que fue una transmisión en vivo para el GrabFull recordemos que ellos son los representantes oficiales de esta famosa marca de comida y donde ambos actores protagonizaron momentos muy lindos y dulces prácticamente desde que llegaron y es que miren nomás como fue que los vimos ambos actores lo dieron todo en distintas actividades además que tuvieron la oportunidad de contestar distintas preguntas que los fans le realizaron en vivo y es que ambos chicos miren nomás como fue que los vimos como recordemos que actualmente se encuentran en lo que son las filmaciones de su nueva serie My Love Mix Up prevista justamente para este mismo año y donde sin duda no ha pasado desapercibido ninguno de los momentos que nos ha regalado esta linda y talentosa dupla que recordemos que Gemini se había pronunciado justamente para lo que será el OST de esta nueva serie dijo que realizarán dos nuevos OSTs que serán dados individualmente tanto por Gemini como For y otro que cantarán juntos estamos muy emocionados por lo que se viene de la mano de esta linda dupla que sin duda no dejará de conquistarnos en cada momento y oportunidad mejor disfrutemos un poco de lo que se vivió a continuación cuénteme en quien más los sigue y es que juntos de nuevo que oficialmente chicos ha comenzado es oficial hoy pudimos ver oficialmente que ya se encuentran juntos todos los chicos de Tom Mundi y también de Man Man Wai esta vez con Vos quien se une a las filmaciones de Zumbaivor recordemos que esta serie ya había sido una de las producciones que Sinonio ya había adelantado que se encuentran en filmaciones justamente y pues no hemos tenido la oportunidad de ver algo referente a esto sin embargo el día de hoy ya pudimos ver a los artistas que comparten gratos momentos recordemos que Vos es uno de los artistas fuera de la empresa que se une a esta nueva producción que se tiene programada justamente para mediados de este año y es que se ve que lo que se viene de la mano de estos chicos estará cargado de muchísimas sorpresas y es que el día de ayer Sinonio tuvieron muchísimas cosas interesantes para decir en un evento para Baby Bride donde dejaron saber que se vienen grandes cosas de su mano y como se cuidan el uno al otro en medio del evento incluso jugaron varios juegos donde así de juntos es como los encontramos incluso se fueron juntos tras finalizar el mismo y es que se ve que lo que se viene de la mano de Sinonio estará cargado de sorpresas y pues un Viobor pinta que se viene muy bueno ¿verdad? ¿Quién no adora a estos talentosos chicos? y pues se ve que la pasan muy bien en las filmaciones para esta nueva serie cuénteme ¿Quién más los estaba esperando? ¿Quién más está esperando esta nueva producción? déjenmelo saber todo en los comentarios y es que lo empujó en vivo estaba llorando pues más divertidos y tiernos que nunca es así como encontramos a los chicos de Beyond Cloud esta vez Mio, Cooper y Fweiss actores de la empresa quienes se unieron el día de hoy en un evento público para la marca Puma el día de hoy los momentos tiernos y divertidos por parte de estos tres talentosos artistas no se hicieron esperar y donde en medio de lo que vivimos dentro del evento Fweiss contestó una pregunta bastante interesante donde le preguntaron si extrañaba a JJ a lo que él dijo ni corto ni perezoso que claro que no puesto que lo ve absolutamente todos los días recordemos que esta parejita se ganó el cariño de muchísimos fans en lo que fue su serie que terminó su emisión recientemente Death Friend Forever donde representaban a White y a T y es que qué lindos son JJ y Fweiss verdad y donde Mio en un momento del evento incluso hasta protagonizó momentos bastante divertidos junto a Cooper y es que se ve que estos chicos tienen una amistad única y que la pasaron muy bien en este evento sin igual y es que se ve que se viene muchísimas cosas nuevas de la mano de estos tres talentosos muchachos que no cabe duda que no dejarán de conquistarnos con todo su talento recordemos que Mio firmó con el sello de Beyond Music por lo cual con él se prevé que quizá haya una gira por hace así que le deseamos lo mejor a los tres artistas y pues mejor disfrutemos cómo se vivió este momento tan peculiar cuénteme quién más sigue a Mio JJ y Fweiss y también a Cooper pues déjenmelo saber todo en los comentarios y es que agárrate que lo reveló todo en vivo que pues vamos con Yoon y Ton y esta vez con Yoon quien revela cuál es su sabor favorito en cuanto a los helados recordemos que él es la imagen de una famosa marca y tienda en Tailandia de helados llamada Eureka la cual el artista ya tuvo un evento muy especial no hace mucho tiempo donde tuvo mucho para decir y donde el actor reveló cuál es su sabor favorito de helado el artista se pronunció y dijo que le gustan mucho los sabores dulces entre ellos el caramelo y es que qué bonito es Yoon ¿verdad? Yoon se prepara oficialmente para lo que serán sus próximos viajes y eventos que se vienen ya estamos a tan solo dos días de que comiencen sus eventos programados para este mes y que muy pronto comienza a prepararse para lo que serían las próximas paradas de su gira estamos muy contentos por Yoon además que con Ton se preparan para un nuevo proyecto que aunque no han dicho absolutamente nada respecto a este si dejaron y adelantaron que en el caso de Yoon será una serie que él dijo que todos ya sabíamos de qué se trataba y posiblemente pueda ser con Ton estamos contentos de verlos y pues quien no ama a Yoon y Ton ¿verdad? quien no adora a esta talentosa dupla que una vez ya no respondieron ¿cómo es la persona ideal para ellos? ¿qué creen que contestó Yoon? pues veámoslo a continuación cuénteme ¿qué más sigue esta parejita? y es que estaban juntos le respondió sobre el regalo que pues vamos con el Air Mix quienes recientemente tuvieron un evento muy especial para Unilever donde contestaron varias preguntas interesantes de sus fans y donde no responden qué pasó el día de la galería Air se pronunció respecto a este tema y dijo que realmente Mix fue quien lo invitó para ir en pareja y pues él lo aceptó puesto que le encanta este tipo de cosas y sobre todo pasar con Mix además de todo esto chicos Air tuvo la oportunidad de contarnos qué hace en la casa de Mix cuando se queda varios días recordemos que esta no es la primera vez que lo vemos quedarse en casa de Mix ya que prácticamente ellos han compartido varios momentos lindos prácticamente desde que se conocen el Air Mix no dejó de sorprender y conquistar en un evento sin igual como este y donde tuvieron sin duda muchas cosas interesantes para decir y donde su gran amistad química talento y esa cercanía sin igual no pasó desapercibida pero prácticamente desde que llegaron y es que Mix también tuvo mucho para decir respecto a este tema y dijo que ellos incluso comparten los gastos cuando viajan juntos qué bonito saber cuánta confianza se tienen estos dos chicos verdad que siempre nos llenan de momentos lindos estamos muy orgullosos de ambos actores y estamos esperando lo que serán sus próximos proyectos recordemos que se viene de su mano lo que será su nueva serie juntos de Ocean's Love así que si chicos cuénteme quién me hacía leer Mix quién más emocionó de escuchar todo lo que tuvieron para decirnos déjenmelo saber todo en los comentarios y es que no están más juntos ya tiene otra pareja que pues sí chicos con el ojo cuadrado nos quedamos después de ver el primer blog de pareja entre Fierce y Tle dos actores de Domundi recordemos que la serie que había sido programada para el Net James y que se iba a estrenar a mitades de este año la misma que fue pospuesta debido a que obviamente James salió de la ship sin embargo había una pareja secundaria la misma que estaba formada justamente por Fierce y Latte ambos actores fueron elegidos justamente en lo que fue el reality de Domundi sin embargo al parecer han cambiado los papeles puesto que oficialmente Fierce al parecer ya tiene un nuevo compañero que es Tle y aunque no sabemos si realmente van a hacer alguna serie juntos se ve que tienen muchísima química de hecho recientemente se estrenó lo que fue su blog juntos como una pareja y un día así de divertidos y tiernos es como encontramos a estos tiernos chicos con Latte y mantienen una amistad y una cercanía sin igual y pues se ve que son grandes amigos sin embargo al parecer la ship estaría ya confirmada por Fierce y Tle no sabemos otra pareja próximamente sin embargo chicos estamos ansiosos por ver lo que estos dos muchachos nos traerán y pues como vimos ya no va más el Fierce Latte ahora es Fierce Klee así chicos que emocionante verdad estos chicos se ve que tienen muchísima química y si no han ido a ver su blog pues vayan y aprovechen a hacerlo puesto que estos dos chicos tienen muchísimo talento y sobre todo esta cercanía que seguramente nos va a conquistar un ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer?